que reunió a mandatarios y celebridades en el mundo Lady Di se ha coronado reina en los corazones de todos coronación Carlos III donde se sentaron Harry y William que significa dicha ubicación coronación Carlos III Lady Di Camilla Parker la coronación del rey Carlos III y la reina Camilla Parker llegó para hacer historia la mañana del sábado 6 de mayo en Inglaterra un evento histórico para él Reino Unido y la familia monarca que reunió a mandatarios y celebridades en el mundo que no se querían perder de este acontecimiento pero como era de esperarse también llegaron los memes de quienes le dicen que si a Lady Di y no a Camilla Parker como reina Lady Di se ha coronado reina en los corazones de todos y quien hoy fue la reina de los memes para la comunidad twitter a que lo dio todo por Diana de Gales dejando de lado a Camilla Parker expertos en The Crown juzgaron como verdaderos sabiondos en realeza sobre la coronación y dejaron joyitas imperdibles en las redes el rey y la reina en su carruaje real rumbo a la abadía de Westminster donde fue comparado con Sirek y Fiona en la película Sirek cuando se casaron las risas no faltaron cuando fue el turno de Camilla Parker donde fue comparada con Fiona y donde muchos al parecer dejaron en claro quién es la verdadera reina indiscutida los fans en twitter no sólo dejaron muy en claro que son The Amdiana además opinaron sobre la vestimenta de algunos de los que estaban en la coronación tales como los de la reina Leticia o Katy Perry un día histórico para el mundo y para los fans de los memes que no dejaron de sorprender jm